Venga, lo tengo bajo control banda, lo tengo bajo control a este rosadito de la cola, rosadito de la cola, vente para acá Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX Honda, ¿cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal, el día de hoy continuamos con Dragon Ball Sparking Zero, en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este sitio, después de haber derrotado a Zamasu la primera vez, esta es la primera batalla y continuamos justo en esta cinemática posterior a nuestra batalla, que tremenda paliza que le dimos ¡Hola! Zamasu la primera batalla, que regresamos a la quieta, que se sub现ó a la boda. En este chip, se dedica a que le estando aéreo de la lucha, larowsomía, que se exigió la verdadera que no tenga sentido. La verdad es que se debería corrupta, que no deberían ver la �a. Ese debería percibir la verdad en esta casica, que es posible, que aún no debería ser así. Yo no debería ver si crees que el malo no estaba claro. No estoy, por favor, lo estoy seguro de que est満ado. Si bien Goku, Bills y Hui se reunieron con Zamas para confirmar que su ki es similar al de Black, no logran probar sin dudas de que se trata de él. De regreso a la tierra Bulma y los demás trabajan en las reparaciones de la máquina del tiempo cuando llega un mensaje del temible Zeno-sama, quien solicita una visita. Goku va con el supremo Kaiyo-sama y los demás sin embargo, Goku se sorprende al escuchar la preocupación en la voz de Bills, sin embargo, va con Whis, Bills y el supremo Kaiyo-sama. Whis le informa a Goku que si un supremo Kaiyo-sama muere, el destructor de ese universo, Bills también morirá. Las palabras de Whis ponen nervioso a Bills, pero no hay tiempo para calmarlo. Goku y Whis usan la habilidad del supremo Kaiyo-sama para ir al palacio. El sumo sacerdote los recibe y los lleva ante Zeno-sama. Mientras caminan, Whis menciona que ni siquiera él llegaría a los talones del sumo sacerdote. Es que no solo era el tema de pueden ser para encarar la información. Unətien se sentira para que no se haya gustado. Es que no estaba en el caso de Bills enema, ¿tienes un hermano? ¿Qué le da? Un, un hombre lo que No, un hombre que se sentira. специificar un hermano. Qué le da? ¿Qué le da? Yo no puedo ver también! Pues que sea una de los gochuses o quien sea un amigo. ¡Puete! Hehehe ¡Ware, ahora! ¿Estas занимando en el momento? Algunosvicendos para jugar a la hora, để un rato se puede darme... Al fin, vamos a jugar a la hora, ¿sabes? ¡Oh! ¡Nandattara! ¡Ora y oka! ¡Moto y Tomodachi! ¡Nare so ne y a tu! ¡Honto! ¡Chao! ¡Yakuzoku! ¡Mata ne! ¡Goku! Como prueba de la nueva amistad entre ambos, Gok, Seno-sama le da a Goku un botón con el que puede invocar cuando, cuando, con el que lo puede invocar cuando quiera. Los tres visitantes abordan la máquina del tiempo y se dirigen al mundo del futuro. ¡Son Goku yo! ¡Yorocobé! ¡Omai wa oré ni otte utsukushsa no chouten ni italu no da! ¡Omai nani ittenka zenzen wakane zo! Influenciado por Goku, Goku Black evoluciona a Super Saiyajin Rose y se convierte y se interpone en su camino. ¡Khosa! Pese a que Vegeta en Super Saiyajin Blue tiene el ki de un dios, cae a manos de Black Super Saiyajin Rose. ¡Ándale que ya empezamos! ¡Khosa! ¡Besita! ¡Khosa! ¡Ándale que ya empezamos con este! ¡Khosa! ¡Venga! ¡Lo tengo bajo control, banda! ¡Lo tengo bajo control a este rosadito de la cola! ¡Rosadito de la cola! ¡Vente para acá! ¡Que te tengo guardado un regalito! ¡Un rico y delicioso regalito que te tengo! ¡Mira, no viene! ¡Mira lo que no viene! ¡Que es tonto! ¡Ah, caray! ¡Olvidenlo! ¡Olviden lo que dije! ¡Olviden lo que dije! ¡Olviden lo que dije! ¡Alguien no es tan tonto como yo pensaba! ¡No olvidenlo! ¡Si está medio tonto! ¡Si está medio tonto! ¡Si está medio tonto! ¡Olvidenlo! ¡Oh! ¡Se me desapareció! ¡No! ¡Pero sí le di! ¡Sí le di! ¡Ándale cochino! ¡Ándale cochino! ¡Hahaha! ¡Pero qué combates se es este hermano! ¡Ya! ¡Hahaha! Pero qué combate tan desquiciado Ah, ya, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¡Y que llegó Samas! Ándale, ándale, ándale Ándale tú Se recuperó muy rápido, no creo que le dé Así le di, tómala Samasú, guárdame esta Samasú Ándale, Samasú Venga, 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 venga ¿Qué pasa si se ha quedado el Kaioken? ¿Qué pasa si se ha quedado el Kaioken? Ándale Kaioken, ándale Kaioken ¡Mamai! 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 Así le doy Sí le dimos Sí le dimos Sí le dimos a Samasú Yo solito puedo contra los dos No te necesito, Vegeta No te necesito, Vegeta Ah, ya se acabó esto Ah, que le toque a Trunks Eh, yo ya había cargado todo mi Ki No manchen No manchen Ya había cargado No, ya había cargado todo mi Ki Eh, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, porque ya perdí todo No, ya se acabó Se acabó Se acabó Listo Adiós, Samasito El Samasito se murió Ingratas y bárbaras nos llama Criaturas ingratas y bárbaras Nos dice el desgraciado Cállate, yo te gané Cállate que yo te gané No tienes derecho Bueno, ya utilizamos a Trang del Futuro Un ratito Pero lo utilizamos ¡Omaetach no cate na kachkan de ningué o bichoku surna! Final flash Oh, la técnica de su papá ¿Tamás o ya tanca? ¿Nanda to? ¿Cono fuji mino nikutai? ¿Corezo kami? ¿Cono watashi ni fusawashii saikou no karada? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién es ese? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? A la bestia, ¿y ahora qué pasó? Vegeta usa los restos de su fuerza para rescatar a Goku y a los demás quienes logran regresar a su mundo ¿Qué? ¿Así pasa esto? Al enterarse, Whis especula que el Zamas del futuro creará a Goku Black con una super esfera del dragón y se volverá inmortal Pasará un año hasta que puedan volver a usar las super esferas del dragón ¿El problema podrá resolverse con el anillo del tiempo del supremo Kaiosama? Zamas es solo un aprendiz y no posee un anillo del tiempo Sin embargo, puede robarle uno al supremo Kaiosama del universo 10 Si ese es su plan, la vida del supremo Kaiosama corre peligro Bills y los demás se dirigen de inmediato al universo 10 Al llegar, encuentran a Zamas cuando está a punto de asesinar al supremo Kaiosama Usando su poder de Hakai, Bills borra a Zamas de la existencia Bills les informa que si un dios mata a otro, inevitablemente se producirá un cambio en el continuo espacio temporal Confiando en su palabra, viajan al futuro para ver si... Y para ver qué fue lo que cambió Y ahora vuelven a enfrentarse a Zamas y a Goku Black ¿Todo malo, Cheetos? ¡No! 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 Tienes aqui! J testera Jader Ocase Si Vasa Ocase ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el video! 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 logran regresar a la máquina del tiempo. Goku y sus amigos no tienen escapatoria, pero a Picoro se le ocurre algo en lo que el maestro Roshi puede ayudar. Luego de aprender el Mafuba, Goku recibe un recipiente del maestro Roshi y se dirige directamente a la ubicación de Trunks y los demás. Inmediatamente se encuentra con Goku, Black y Samas, quienes destruyen la máquina del tiempo frente a él. ¡Gracias! 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 Otra vez se viene pelea nuevamente contra Zamasu y contra Goku, Black. ¡ czasu más dos! ¡Le стороны disparou chacera! ¡Hlee aus! ¡M tallaveri duro número 10 amigos! ¡Do you bikesen de ahí, señor которого playing a stupid artista ¡Susinde de ahí! ¡Gracias! ¡Clarofahra el caso! ¡No sibinka! ¡Si Híjole, sí me dio Híjole, sí me dio Pensé que esto iba a ser más fácil Pero no, es que creo que estoy como arrinconado Me siento bien incómodo peleando ahí Sí, aquí arriba es mucho mejor Chihuahuas Déjate de tonterías, Amazú Gané Híjole, no, lo hicimos al mismo tiempo No me digas que ya se van a No, no, no es cierto, no se van a No manches Que me lo tragué de lleno No, qué tontería hermano Pero si me teletransporté Otra vez la cámara, otra vez la maldita cámara Pero bueno, ¿y ahora qué trae la cámara contra mí? ¿Y ahora qué trae la cámara contra mí? Ya pasó muchísimas veces esto de la cámara, ¿no? No manches Vamos, 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 Goku Ni modo que no, ni modo que no Ya me fastidió la cámara Y esto solamente significa una cosa, amigos Y es que ya se volvió personal No, no, ya me mataron No, ya me mató Dime que tengo a Vegeta No, no tengo a Vegeta Es un pelea de Goku Nada más Sí, me han perdido No, hermano Es que No, 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 no Esto no vale Ven La cámara Me estuvo troleando Todo el rato Y si no era la cámara Era que estaba ya arrinconado Donde no se veía Ni un carambas Goku Levántate Porque esto no se va a quedar así No se va a quedar así Y lo que va a pasar Es que este desgraciado pelón Me lo voy a llevar a otro lado Donde sí le pueda partir la cara Como se debe Donde sí le pueda Deja de desaparecerte Deja de desaparecerte Deja de desaparecerte Chico Ándele, ándele Ándele Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Claro que le gusta Yo sé lo que le gusta Ándele Ándele, ándele Víjrán Pero el Tiene El En El El La El El ¡Ah, que la fregada! ¡Ah, que la fregada! ¿Cómo buscaron nada, ni comentarios? ¡Híjole! Si me dio, otra vez me dio... ¡Venga venga, concentrancia máxima! ¡Concentrancia máxima! Goku, no lo vamos a permitir Venga, venga ¿Qué va a ser ahora? No me digas que ya se van a Hijo de Sobola No, espérate, espérate Ah Era broma, que era broma, que era broma Era broma, Samazu No, Samazu Era broma, Samazu Era broma, Samazu Ah, no, Samazu Espérate, espérate, Samazu Era broma, Samazu Te lo juro que era broma, Samazu Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí la tienes, sí la tienes Venga, venga, venga Vamos a ver si podemos cargar todo el power de nuevo Uy Dime que sí, dime que sí No manches, eres un tonto, Goku Eres un mage, Goku No puedes hacerme esto, Goku Yo confío en ti, Goku Vale, 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 tenemos a Vegeta, eh Tenemos a Vegeta, tenemos a Vegeta No, 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 no No, Vegueta No, Vegueta Quédate ahí, Vegueta, mira Todo ahí quédate, Vegueta, sabe Todo ahí quédate, no hagas nada Deja que se le cabe el poder Y luego ya Deja que se le cabe el poder, Vegueta Todo ahí quédate Lánzale podersitos a ese cacás Vale, ahora sí Vale, ahora sí Venga ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera derrotado? ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiera derrotado? Me parece que no hemos liberado el evento no canónico No hemos liberado la línea de tiempo alternativa El Wari, como le quieran llamar Desgraciados a más Se puso más canico esta última vez Míralo el Trunks utilizando las técnicas de paja Trunks,力を出し切れ ¡Ahí! ¡Hasta la próxima vez! ¡Seguere! ¡No! 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 ¡Buflo con el maldito! ¡Joder, no olvides verbiarlos! ¡Por favor, no olvides que se sientes que se sienten! ¡Andale! ¿Y ahora esto en qué acaba o qué? ¡Seguro con espíritu que me hagan! Con el Galick Ho y el Kamehameha de Goku, Vegeta y los demás creen haber ganado, pero entonces el cuerpo de Zamas fusionado empieza a cambiar. Ahora necesitarán un poder mucho mayor para destruir a Zamas, y Goku le cuenta su idea a Vegeta. ¡Oh, ya, ya, qué rico va estar esto, eh! ¡Qué rico se va a poner esto, banda! ¡Curro! 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 ¡Por favor, Vegeta! También, eso es, cuando se juntaron en el municipio, no se vuelve a volver a volver a volver. El efecto de la juntar de la juntar en la espadraca, no se puede tener una vez apenas una hora de un tiempo. ¿No? Es decir, ¿cuál es una hora de un partido de un tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos! Si no lo habéis hablado, lo haré. ¡Vamos a un tiempo! ¡Vamos a aguantar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo tenemos! El ser más poderoso del universo ¡Venga! 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 ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Este Zamasito! ¡Zamasito color uva! ¡Zamasito de uva con limón! ¡Eres todo mío, baby! ¡Totala! ¡Venga! 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 ¡Qué delicioso ver estos ataques! ¡Oh, pero bueno! ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Otra vez me está corralando como hace rato! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Otra vez me está corralando como hace rato! ¡Tengo que largarme de aquí! ¡Eh! ¡Estoy abajo de un edificio y no puedo salir! ¡Juego tonto! ¡Me largo de aquí! ¡Carga máxima! ¡Ok! ¡Mio! 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 ¡Songoku! ¡No! ¡No! ¡Todo mío! ¡Por la espalda! ¡Mira! ¡Que delicia va a ser a cenarles! ¡A final Kamehameha! ¡Sí! ¡Qué rico! Así era este asunto Así era este asunto Así de delicioso Así de sabroso ¿Eh? ¿Qué? ¿Nos desfusionamos? Pero sí le gané, ¿no? Sí le gané y le metí tremenda paliza Vegeta sube de nivel Ok, una estrellita para Vegeta Se la merece Tras separarse, Goku y Vegeta No se encuentran en la mejor situación Sin embargo No todo está perdido porque Trunks Llega a rescatarlos ¡No hay nadie! ¡No me confío en ti! ¡No me confío! 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 Luego de reunir el ki de los mortales sobrevivientes Y verterlo en su espada Trunks la usa para acabar con Zamas Sin embargo Cuando todos creen que Zamas Por fin fue derrotado Envuelve la tierra en su forma incorpórea Toda la humanidad está perdida Excepto por nuestros héroes ¿Acaso no existe la manera de detener la maldición de Zamas? La situación es desesperada Pero Goku Pero a Goku se le ocurre algo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es que tal? ¿Es que tal? ¿Es que tal? llamarlo sin importar donde se encuentre. Con esto, el gran Zeno aparece en el mundo de Trunks y Goku y le propone que borre a Zamas de la existencia. Sin embargo, Zeno no está muy impresionado por el deprimente mundo al que se le llamó y decide mejor destruir el planeta. Goku y los demás se apresuran a la máquina del tiempo y logran escapar justo a tiempo. Trunks y sus amigos perdieron su hogar, pero Whis les cuenta que existe la posibilidad de regresar a su mismo mundo antes de su destrucción. Con la ayuda de Whis, sellan al Zamas de este mundo. Luego de despedirse de Goku y los demás, Trunks parte a su siguiente aventura en su nuevo mundo. ¿Y se terminó ahora sí, no? Vale, ahora sí se terminó. No entiendo a qué se debe de que nos hayan brincado hasta acá después de la saga de Freezer, solo por haber hecho el evento alternativo. Ve, y en este punto tenemos dos ramificaciones, ¿eh? En este punto tenemos dos ramificaciones. Hicimos todo esto, todo esto. Aquí hay una ramificación. No pudiste vencer en el tiempo transcurrido. Vale, acá tenemos una ramificación. Acá tenemos otra ramificación. Seno y Goku. Ok, ok. Vale, aquí está. Esta es la que nosotros hicimos. De aquí vinimos para acá y de acá nos pasó directo hacia acá. Sin preguntar. Simplemente nos metió directo a la saga. Cosa que aquí no sucedió. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Si alguien sabe por qué pasó eso, pues me cuentan en los comentarios. Pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo para más contenido de Dragon Ball Sparking Zero. Yo me despido por el día de hoy, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Recuerden que en esta vida jugamos como queremos.